Mecanizando la Patria Parte como para procesar el arroz limpio Para que se saca hacia la arrocera Del campo hacia el camión Que se lleva limpio Así como pueden ver Lo que podemos ver acá La mesa de corte Que es la que ven con la parte negra Con los ganchos, que es la que tira el arroz hacia adentro Para que le agarre la cuchilla Que se ven allí Con los deditos, para que la corte el arroz Y la pase por medio De sin fin, que ven a lo largo Ese tubo que se ve ahí Y eso se llama sin fin Lo pasa por dentro Esa parte que se ve allá Es la garganta, por donde va el arroz ya cortado Que llega al cilindro de la máquina Donde va a ser granado La cosecha de arroz Tiene que ser oruga Porque a caucho es muy fangoso Y entonces no camina la máquina Con el rodamiento que ven con cadenas y tejas Es para que la máquina camine en el fango Rápidamente y ligeramente Para que no se, como dijeran los llaneros Para que no se pegue Como podemos continuar Esta es la parte de la garganta Por donde ya ha pasado la mata del arroz Con la mesa de corte ya cortada En el traslado de la garganta Llega el cilindro Que queda específicamente por este lado acá Donde empieza el procesamiento del engrane Del engrane de la mata Sacándole el grano de la mata Del arroz Después que pasa por el cilindro Viene engranado hacia una parte que se llama zaranda Que es específicamente como especie de un colador Para sacar el arroz limpio Que tenemos acá atrás Esta parte que ven acá Es como un colador Como llamamos con el que colamos pasta Prácticamente para que salga limpio Y por aquí sale la paja Directamente al campo Pues al terreno Para que quede en el terreno Donde se está cosechando Por este otro lado de la máquina Nos encontramos con los elevadores Por donde se traslada el arroz ya procesado Hacia la tolva Para irse acumulando Para vaciarla al camión Para que así sucesivamente Se lleve a la arrocera Donde se hace mejor el tratamiento Para el consumo humano Este que llevamos aquí Es el elevador de grano sucio Y el de acá El elevador de grano limpio Donde ya está listo El arroz granado y limpio Ya llena la torba de la cosechadora Con el arroz limpio Se vacía en la torba del tractor Para que la torba del tractor Se la lleve al camión Y la vacía al camión Así sucesivamente hasta llenarlo Para que el camión se vaya a la arrocera Bueno, la cosechadora No es muy difícil de manejar Porque es parecida a un vehículo A un carro Por lo menos tiene la pedalera del croche O dos pedales de los frenos Que en el carro no se tiene dos Sino uno Pero en la máquina se tiene dos Por lo menos este bastón Que ven acá Con estos botoncitos Es para la sobremarcha de la máquina Este botón de acá arriba Es para subir la mesa Para no cortar el arroz muy abajo Porque se puede llenar de barro La cuchilla Y entonces no corta nada El de abajo es para bajarla Bueno, seguidamente aquí con el bastón Uno lo jala hacia atrás Es como para quitarle carrera a la máquina Para el funcionamiento de la máquina Hay que bajarle la aceleración Y meterle una palanca Que se llama trilla Que es la que está aquí al lado Ya Un poco dura Pero así es que tiene que andar Y el motor tiene que andar A toda marcha Para que no tenga ningún problema Del procesamiento del arroz Y el motor tiene que andar